¡Dibújame! Muy buenas tardes, familia venezolana. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este, nuestro programa Cada Familia, una escuela. El día de hoy, miércoles 21 de abril del año 2021, tercer momento pedagógico en donde nos encontramos con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Pero como todos los miércoles, muy enfocados en las matemáticas para la vida, la vida cotidiana, esa vida que se puede resolver con esos cálculos y esos números que el día de hoy nos va a dar a conocer el profesor Yuliver Carpio. Y por supuesto, con las adaptaciones curriculares de la modalidad de educación especial y esos recursos para el aprendizaje que son tan necesarios y además lúdicos para todos ustedes. Por eso, nosotros nos enfocamos muchísimo como equipo técnico y de producción en que ustedes se queden en casa seguras y seguros disfrutando de esta nueva modalidad de educación a distancia que los protege del COVID-19 y de sus nuevas variantes. Por eso, es muy importante que ustedes, para que puedan avanzar en este proceso pedagógico, ingresen en todas las plataformas digitales 2.0 que aparecen de inmediato en nuestra pantalla. Para empezar, la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. Pero además, luego de descargar allí la colección Bicentenario, pueden descargar la guía pedagógica que tenemos en CadaFamiliaUnaEscuela.me.gov.be. A veces ustedes se preguntarán qué está sucediendo en el ámbito educativo con respecto a cada uno de nuestros estados, inclusive en cada uno de nuestros planteles. Bueno, es muy fácil responderlo. Pueden ingresar en Twitter, Instagram y Facebook buscando arroba MPP Educación. Los portales de las noticias educativas en Venezuela. Pero además, la noticia siempre la protagoniza las personas como ustedes. Por eso, siempre recibimos con mucho gusto las fotografías, los videos y los comentarios que nos envían con la etiqueta CadaFamiliaUnaEscuela. De esa manera, ya podemos hablar más adelante de otras redes sociales que les comentaré con precisión. Pero en este momento, sí les pido que me acompañen, por favor, a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy. 21 de abril, Día Mundial de la Creatividad e Innovación. Las Naciones Unidas asignaron esta fecha para promover el pensamiento creativo que pueda ayudar a la humanidad en general a conseguir mejorar en el futuro. En el diseño y creación de nuevos avances tecnológicos y educativos, el ser humano tiene que ser creativo e innovador día a día. Y lograr el desarrollo de cada proyecto e ideas para salir adelante y ayudar a las demás personas. Tal día como hoy, celebramos el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, decretado así por la UNESCO, entidad de la Organización de Naciones Unidas en este milenio, que además busca resaltar la capacidad de la creatividad y la innovación en la resolución de conflictos y problemas de nuestras sociedades, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Por eso, este día lo celebramos hoy miércoles de Matemática para la Vida, porque sabemos que vamos a necesitar de creatividad e innovación para avanzar en los temas que el día de hoy nos presenta el profesor Yuliver Carpio, acerca de los rombos, también de los radicales, de las coordenadas cartesianas y de otros elementos que les dejaré como una sorpresa en esos referentes teóricos prácticos, tema indispensable y tema generador, que nos presentará en cuestión de segundos nuestro profesor Yuliver Carpio, desde el C principal de Cada Familia, Una Escuela. Muy feliz tarde a la siempre cordial audiencia del programa Cada Familia, Una Escuela. Saludos al Instituto Pedagógico de Caracas, en donde cursé 10 extraordinarios semestres para obtener el título de profesor de matemática. Por aquí tengo una foto del acto de grado. Para hoy, el referente teórico práctico para la matemática de primer año es el área de rombo, para segundo año el sistema de coordenadas cartesianas y para tercer año el radical de un radical. Revisemos en la pantalla interactiva el tema indispensable. Preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien. Pasemos a la matemática de primer año. Área de un rombo. Se obtiene del producto de las longitudes de sus diagonales, dividido entre dos. Esto es, A mayúscula igual a D1 por D2 sobre 2. En esta ilustración observamos un rombo en el que están marcadas sus diagonales. Una diagonal en color negro y otra en color rojo. Y acabamos de leer la fórmula para calcular el área del rombo que se multiplican las longitudes de las diagonales y se divide entre dos. Vamos a pasar a ver un ejemplo. El área de un rombo en el que sus diagonales miden 7 centímetros y 8 centímetros es A mayúscula igual. Nos encontramos con una fracción en el que el numerador es 7 centímetros por 8 centímetros sobre 2. Estamos aplicando la fórmula del área de un rombo que acabamos de ver. Multiplicando en el numerador 7 por 8 es 56, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, dividido entre dos. Al dividir entre dos se obtiene 28 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque 56 entre 2 da 28 y sigue prevaleciendo el centímetro cuadrado. Pasemos a las actividades evaluativas para primer año. ¿Qué es un rombo? ¿Cuáles son los elementos de un rombo? Y calcula el área de un rombo cuyas diagonales miden 5 centímetros y 6 centímetros. Continuemos con la matemática para segundo año. Sistema de coordenadas cartesianas. Se basa en dos rectas que se cortan perpendicularmente. Una de ellas se considera horizontalmente, el eje X. La otra se considera verticalmente, el eje Y. El punto de corte de ambas rectas se denomina origen de coordenadas. Aquí en la imagen observamos un sistema de coordenadas. La recta horizontal es el eje X y la recta vertical es el eje Y. En el centro de coordenadas que corresponde al cero, que está indicado en color rojo, se van marcando rayitas con la misma distancia a la derecha de cero para obtener los números positivos que están indicados. 1, 2, 3, 4. A la izquierda del cero nos encontramos con los negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Eso es lo referente al eje X. Ahora, basándonos en el eje Y, hacia arriba del cero están los positivos, 1, 2, 3, 4. Y, hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Con la salvedad de que las rayitas tienen que tener la misma distancia a partir de cero. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Si, por ejemplo, es un centímetro, todas que midan un centímetro. Y así en lo sucesivo. Aquí encontramos otra imagen con ejemplos de puntos en un sistema de coordenadas cartesianas que están constituidos por dos números encerrados entre paréntesis y separados por una coma. El primer número siempre se considera en el eje X, en este caso el 3. Y el segundo siempre se considera en el eje Y, en ese orden. Que esto también se llama en matemática par ordenado. Están ubicados en el sistema de coordenadas cuatro puntos. Vamos a empezar con el punto remarcado en rojo. El punto de coordenadas 3, 2. 3 en X y 2 en Y. Que es el punto rojo. Pasemos ahora al punto azul. Menos 4 en X y 1 en Y. Pasemos al punto verde. El punto menos 2, menos 3. Menos 2 en X y menos 3 en Y. Y por último el punto negro. De coordenadas 4, menos 2. 4 en X y menos 2 en Y. Es decir, lo importante en el par ordenado es que la primera componente siempre va en el eje X, o el primer número, y el segundo siempre va en el eje Y. Hay otros casos cuando los puntos coinciden con el eje X o con el eje Y. Vamos a ver cuatro ejemplos más. El punto negro, que está sobre el eje X. Sus coordenadas serían 3, 0. Vamos ahora con el punto rojo, que está sobre el eje Y. Sus coordenadas son 0, 3. Seguimos con el punto azul, que está sobre el eje X. Sus coordenadas son menos 4, 0. Y pasamos al punto verde, que está sobre el eje Y. Y sus coordenadas son 0, menos 3. Como podemos observar, cuando el punto está sobre uno de los ejes, el eje X o el eje Y, una de sus componentes es 0. Como podemos observarlo aquí, el único caso donde las dos componentes son 0, sería el origen de coordenadas, que sus componentes son 0, 0, o sus coordenadas son 0, 0. El nombre cartesiano proviene del apellido de René Descartes, matemático y filósofo francés, 1596-1650, quien fue el creador de este sistema de coordenadas, partiendo de la idea de asignar a cada punto del plano un par ordenado de números y viceversa. Y presentamos una imagen de René Descartes, que su nombre y apellido es francés. En el idioma francés se pronunciaría René Descartes. Grábense ese apellido. Cuando ustedes escuchen Descartes, se están refiriendo al apellido Descartes. Y por qué la pronunciación cambia. Y ya que estamos, él es el padre del sistema de coordenadas cartesianas que lleva su nombre, en este momento van a observar mi mano izquierda. Y con la regla y la escuadra vamos a hacer un sistema de coordenadas cartesianas. Vamos a trazar inicialmente el eje X, que la consideramos horizontalmente. Aquí está el eje X con la escuadra. Como nos hablan de rectas perpendiculares, la perpendicularidad nos la va a dar la escuadra con el ángulo de 90 grados. De esta forma. Coincidimos el borde con el eje X. Trazamos. Tomando como referencia ese trazo inicial que realizamos. Donde, bueno, inicialmente el horizontal es el eje X y el vertical el eje Y. Donde coinciden ambas rectas el eje, el origen de coordenadas, el puntico que acabo de remarcar. Vamos a hacer tres rayitas hacia cada lado que midan todo lo mismo. Vamos a utilizar la regla. Vamos a hacerla de 5 centímetros cada una. A la derecha de cero quedaría 1, 2 y 3. Si ustedes lo están realizando en la hoja, la medida que regularmente se utiliza es de un centímetro en un centímetro. Entonces vamos a enumerar a la derecha 1, 2 y 3. Ahora vamos con los negativos hacia la izquierda. Todas que midan 5, 1, 2 y 3. Y trazamos los números negativos. Menos 1, menos 2 y menos 3. Vamos ahora con el eje Y hacia arriba. La misma idea, la misma idea, todas que midan 5 centímetros en este caso. 1, 2 y 3. La marcamos. 1, 2 y 3. Y hacia abajo los negativos. Menos 1, menos 1, menos 2 y menos 3. Indicamos los números menos 1, menos 2 y menos 3. Vamos a representar dos puntos en este sistema de coordenadas. Vamos a utilizar el marcador azul. Por ejemplo, el punto menos 2 en X. Trazamos. Se mueve un poquito, pero retomamos. Y 3 en Y. Y para que nos quede el ángulo de 90 grados. Trazamos. El punto en común sería el punto A. De coordenadas, menos 3. Menos 2. Menos 2, 3. Menos 2 en X. Porque la primera siempre va en X. Menos 2 en X. Y la segunda en Y, menos 2, 3. Aquí ya tenemos el punto menos 2, 3. Vamos a hacer otro punto. El punto 2. Menos 3. Trazamos. Menos 2 en X, menos 3 en Y. Y lo vamos a llamar el punto B. Sería 2 en X y menos 3 en Y. Vamos a trazar esos dos puntos. Puede observarse que pasan por el origen de coordenadas. Y a su vez, es un vector. Podemos representar un vector. ¿Cuál es el punto de origen del vector? El A. Y el extremo, el B. Y se representa con una flechita arriba. Aquí hay dos juegos en la mesa. Este que lo presenté en el episodio anterior de Matemática para la Vida. Un juego referente a vectores. Vamos a observar el desplazamiento de la metra. El punto de origen y el punto extremo determina un vector. El punto extremo sería la tronera. Porque en la mesa de billar los agujeros se llaman troneras. Vamos con el otro vector. Y el otro vector determina también a través del punto origen y el punto extremo en la tronera otro vector. Por aquí hay otro juego de sistema de coordenadas cartesianas. Se llama el fútbol cartesiano. En donde los jugadores van dándole las respectivas patadas a la pelota. Para hasta que caiga en un punto en específico. Por ejemplo este. 3 en X y menos 2. 3 en X y 2 en Y. Vamos a ver para que ellos sigan jugando a ver en qué otro punto caen. Por ejemplo aquí. Y en X menos 3 y en Y menos 3. Vamos a hacer otra jugada más. Sería menos 1 en X y 2 en Y. Entonces con este juego el aprendiz va aprendiendo coordenadas cartesianas. También se puede jugar con metras. Las metras se van colocando hasta que caigan en un punto en particular. Por ejemplo este punto. En el eje X menos 3 y en el eje Y menos 1. Y así vamos lanzando. Todas varias metras hasta que L al azar va a caer en un punto. 2 en X y menos 1 en Y. Entonces es un juego de, para aprender, sistema de coordenadas cartesianas. Pasemos a las actividades evaluativas para segundo año. Escribe una biografía breve de René Descartes. ¿Cómo se llama el punto de intersección de los ejes de coordenadas cartesianas? Y representa en un sistema de coordenadas cartesianas los puntos. Tenemos, menos 3 es 2, 4 menos 5 y 0 menos 3. Continuemos con la matemática de tercer año. El radical de un radical. Nos encontramos en la ilustración. La raíz de índice M de la raíz de índice N de X es igual a la raíz de, cuyo índice es M por N de X. Es decir, en esta propiedad se multiplican los índices, donde M y N son números naturales mayores que la unidad. Pasemos a un ejemplo. La raíz de índice 5 de la raíz de índice 8 de 4 elevado a la 120. Multiplicamos los índices, 5 por 8 es 40. La parte subradical queda igual. Luego expresamos este radical en forma de exponente fraccionario. El exponente fraccionario quedaría 120 entre 40. Cuando se divide 120 entre 40 se obtiene 3. Y 4 elevado a la 3 queda 64. Porque 4 por 4 es 16 y por 4 es 64. Pasemos a las actividades evaluativas para tercer año. ¿Qué es un radical en matemática? ¿Cuáles son los elementos de un radical? ¿Y qué se multiplica en un radical de un radical? Y haya el valor de la raíz de índice 4 de la raíz de índice 7 de 5 elevado a la 28. Una vez concluidas las actividades de tercer año, en solos instantes continuaremos con la matemática para cuarto y quinto año. Continuemos con la matemática de cuarto año, el referente teórico práctico, el logaritmo de un radical. Y para quinto año, las inequaciones cuadráticas. El tema generador, responsabilidad escolar y comunitaria para el ejercicio de la prevención del contagio del COVID-19. Matemática, cuarto año, logaritmo de un radical. Encontramos en el lenguaje matemático el logaritmo de la raíz de índice n de x es igual al logaritmo de x sobre n. Aquí puede observarse que el índice de la raíz se divide, es decir, el logaritmo transforma al radical en una división, en donde se divide el índice. Ejemplo 1, el logaritmo de la raíz de índice 15 indicado en color rojo de 13 es igual, aplicando la propiedad anterior, al logaritmo de 13 sobre 15. Pasemos a otro ejemplo, pasemos a ejemplo 2, nos encontramos con el logaritmo de la raíz de índice 7 de 5, igual al logaritmo de 5 sobre x. Es una ecuación porque aparece la incógnita x en el primer miembro de esa ecuación, vamos a aplicar la propiedad que acabamos de aprender, el logaritmo de una raíz, para lo cual quedaría el logaritmo de 5 sobre 7. El segundo miembro queda igual, el logaritmo de 5 sobre x, obteniendo la ecuación en color morado. Allí, el 7 que está dividiendo en el primer miembro, pasa al segundo miembro multiplicando, y la x que está dividiendo en el segundo miembro, pasa al primer miembro multiplicando, para obtener la ecuación en color rojo. x por el logaritmo de 5 es igual a 7 por el logaritmo de 5 también. Aquí, en el primer miembro, el logaritmo de 5 en color rojo, que está multiplicando, pasa al segundo miembro, dividiendo, para obtener la ecuación azul, en donde el logaritmo de 5 está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo, por lo que se simplifica, es decir, se tacha, resultando que la x es igual a 7 en la ecuación. Continuemos con las actividades evaluativas para cuarto año. Escribe en palabras la propiedad que describe al logaritmo de un radical, un logaritmo en que transforma a un radical, y haya el valor de x en el logaritmo de la raíz de índice 4 de 2 es igual al logaritmo de 2 sobre x. Continuemos con la matemática de quinto año, inecuación cuadrática. Siempre que a sea distinto de 0, tiene cualquiera de las formas. Nos encontramos con la expresión cuadrática, a por x cuadrado más b por x más c, mayor que 0, en el primer caso. En el segundo caso, la expresión cuadrática menor que 0, en el tercer caso, la expresión cuadrática mayor o igual que 0, y en el cuarto caso, la expresión cuadrática menor o igual que 0. Es decir, cualquiera de esas formas puede tener una inecuación cuadrática. Ejemplo, nos encontramos con una inecuación cuadrática, x cuadrado más 5 por x más 6, menor que 0. Aquí ya está la redacción de la solución, sin embargo, vamos a hacer algunas consideraciones en la pizarra acrílica. La parte más teórica, pues, la parte más teórica, pues, del ejercicio. Escribimos la inecuación tal cual como se presenta, x al cuadrado más 5 por x más 6, menor que 0. Por aquí, el 0 no quedó bien trazado. Hacemos la corrección, 0. Lo primero que se hace es intentar factorizar la expresión cuadrática, x cuadrado más 5 por x más 6. Una de las formas es usando la ecuación de la resolvente, sin embargo, aquí como el coeficiente del x cuadrado es 1, hay un secretico que se aplica en donde, en ciertos casos, no hace falta aplicar la resolvente como en este caso. Vamos a intentar factorizar esta expresión cuadrática. La factorización va a tener la forma x más un número, x más otro número, porque todos son positivos. ¿Quiénes son esos dos números que van aquí? Bueno, el secretico es, si logramos encontrar dos números que sumados den 5 y que multiplicados den 6, son esos números que completan la factorización. En este caso son el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque si sumamos 2 más 3 da 5, y si los multiplicamos ahora, 2 por 3 da 6. Ese es el secretico para factorizar en algunos casos donde no hace falta aplicar la resolvente como en este caso. Aquí tenemos ya dos factores que tienen que dar negativo. ¿Qué significa que den negativo? Que son menores que cero, significa que son negativos. Para que esta dé negativo, la multiplicación de ellos tiene que ser negativa. Para los cuales hay dos casos, porque el primero podría ser positivo, este primer factor, hacerlo con el negro. Este primer factor positivo y este segundo factor negativo, porque más por menos da menos, daría menores que cero. Y el otro caso, que este sea negativo y que este sea positivo, porque menos por más da menos, que son los menores que cero. Entonces hay dos casos, que son los que están aquí redactados en el ejercicio. El caso 1, x más 2 positivo y x más 3 negativo. Cuando lo expresamos en forma de desigualdad, x más 2 mayor que cero y x más 3 menor que cero. Cuando despejamos la desigualdad, en el primer caso quedaría que x es mayor que menos 2 y x es menor que menos 3. Cuando representamos esa expresión en forma gráfica en una recta numérica, observamos que no hay solución común. Este caso se descarta. Pasemos ahora al caso 2, cuando x más 2 es negativo y x más 3 positivo. Es análogo al anterior, obteniendo las desigualdades, que cuando las llevamos a una recta numérica, obtendríamos la roja, los menores que menos 2, y la azul, los mayores que menos 3, tienen una parte común que está comprendida entre menos 3 y menos 2. De allí surge la solución común que está entre menos 3 y menos 2, por lo que cuando expresamos eso en forma de desigualdad, quedaría que menos 3 es menor que x, menor que menos 2, donde x es un número real. Pasemos a las actividades evaluativas para quinto año. Ya para el cierre del segmento, la recomendación para los estudiantes es que continúen realizando las actividades de matemática en sus hogares durante la multitudinaria maratónica cuarentena. Será hasta un próximo encuentro. Muchísimos fueron los referentes teóricos, prácticos, indispensables, diría yo, que nos compartió el profesor Yuliver Carpio en esa clase desde primero hasta quinto año de educación media. Pero a continuación, yo quiero que ustedes estén muy atentos porque los estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad contarán gracias a nuestras profesoras con las recomendaciones, las adaptaciones curriculares y las sugerencias más adecuadas para conocer nuestros conceptos matemáticos en la modalidad de educación especial. ¡Feliz miércoles familia venezolana que acompañas al estudiante con necesidades educativas especiales y o con discapacidad que se encuentra integrado en el nivel de educación media y de los participantes de los talleres de educación laboral. Hoy es miércoles de matemáticas para la vida. Esa matemática que en algunos momentos se nos complica un poco a aquellos que nuestra potencialidad no está en la matemática, sin embargo, hacemos el esfuerzo para apropiarnos de cada una de las definiciones, conceptos y procesos que se nos presentan a través del área de formación de matemática. Antes de desarrollar el referente teórico práctico de este día, vamos a ver el video de lengua de diseño venezolana preparados para el día de hoy. Muy buenas tardes, para el nivel de educación media vamos a aprender lengua de diseño venezolana. Las siguientes palabras, análisis. Revisión de conocimientos previos. Cotidianidad. Compromiso de cada uno de nosotros garantizar la comunicación de calidad con la población con deficiencias auditivas a través del aprendizaje y empoderamiento de esas señas que nos muestran a través de la lengua de diseño venezolana. El referente teórico práctico del área de formación de matemática para el día de hoy son las funciones biyectivas, sobreyectivas y inyectivas para los estudiantes que se encuentran en tercer año. ¡Wow! Y este nombre nos complica, particularmente en unos nices, biyectivas, sobreyectivas, inyectivas. ¿Qué significará todo esto? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Qué necesito saber? ¿Qué aprendizajes previos debo tener? Para ello los invito a que me acompañen a la pantalla para desarrollar este referente teórico práctico. Algunas orientaciones previas que tenemos que tener antes de abordar el referente teórico práctico. ¿Qué es una función? Desde la explicación que nos dio el docente del área de formación, tendremos amplitud en cuanto a qué es una función. Y si necesitamos honrar, podemos consultar la colección Bicentenario o en nuestra canaimita o tablet. ¿Qué elementos forman parte de la función? ¿Qué semejanzas hay entre una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva? ¿Qué aplicabilidad tienen estas funciones en nuestra cotidianidad? Y establecer las estrategias para el aprendizaje de este contenido y posterior aplicarlo a nuestro día a día. ¿Qué es una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva? Lo primero que tenemos que hacer, y es fundamental, y lo invitamos a visualizar cada día, es su espacio todos los miércoles de matemática, donde el profesor del área de formación le va a explicar el paso a paso de cada uno de estos procesos. Esto es para estas funciones específicamente, es parte del aprendizaje de los estudiantes de tercer año. Realizar las anotaciones pertinentes. Aquellas dudas que se nos presenten también debemos anotarlas para consultar con nuestro profesor del área de formación que se encuentra en nuestro liceo. Comunicarnos con el profesor si necesitamos ahondar un poco más sobre esta temática para esas asesorías pedagógicas, ya sea presencial o a través de los medios disponibles. Grupos de WhatsApp, por Zoom, por una llamada telefónica, mensaje de texto, entre tantas. En los grupos de estudio, plantear las inquietudes, no podemos quedarnos con esas lagunitas que se nos pueden estar generando en los ejercicios de estas funciones, pues al realizar la actividad en casa puede ser que no lo logremos por las dificultades que no hemos aclarado. Mantener organizados los apuntes es fundamental. Una manera de organizar la información sobre las funciones billetivas, sobreyectivas e inyectivas, es realizar una ficha de estudio. Para ello, investiguen la colección bicentenario, las definiciones, cuáles son los elementos que la comprenden y lo ubicamos dentro de estas fichas. En cada ficha vamos a organizar esa información subrayando o exaltando esos elementos puntuales para el momento de estudiarlos, tenerlos allí y poder cotejarlos con los ejercicios que vamos a realizar. Emplear la ficha a la par de los ejercicios. Esto es importante para aquellos estudiantes cuyo ritmo de aprendizaje es un poco lento, pero que requieren ir sintetizando y comparando con la parte práctica. Los cuadros comparativos también son fundamentales para establecer lo que es una ficha inyectiva, billetiva y sobreyectiva. Es importante que organicemos primero la información para luego ubicarlo en cada una de las columnas. Podemos elaborarlo con los materiales disponibles en el hogar. Para los estudiantes con deficiencias visuales es importante primero hacer el cuadro y luego llevar toda la información en el código oral y juntarlo al cuadro comparativo. Ubicar los enunciados, ubicar la información en cada una de las columnas con la función respectiva. Establecer cuáles son esos elementos fundamentales y demostrar cuál es el modo para demostrar cada una de esas funciones. Así vemos que el aprendizaje de estas funciones inyectivas, sobreyectivas y billetivas es vital para el estudiante, pues esto le va a generar aprendizajes que lo van a llevar a profundizar en otros contenidos del área de matemática. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de por qué en este momento la familia venezolana debe acompañar el proceso de aprendizaje desde casa, sobre todo en las matemáticas, donde quizás se han generado muchas incertidumbres y sobre todo para la población con necesidades educativas especiales, que al abordar estas áreas de formación muestran alguna inquietud, pues el estudiante requiere la presencia de su docente para aclarar las dudas, para realizar los ejercicios. Fíjense, estamos en un momento en que el resguardo, en que la conciencia y la disciplina nos lleva a abrir oportunidades para buscar maneras de un aprendizaje significativo en cada estudiante que más allá de la necesidad educativa tiene un potencial. Si nosotros nos abordamos a cada uno de los estudiantes de su potencialidad, interactuamos con los servicios y el docente del área de formación, seguramente vamos a tener las herramientas para desarrollar en el hogar todos aquellos contenidos pedagógicos, en este caso referentes teóricos prácticos, que quizás tengan alguna profundidad. Antes de avanzar o para finalizar, no quiero irme sin nuevamente recordarle a la familia venezolana. Utilicemos el tapabocas y el distanciamiento social, es una manera de protegernos todos. Definitivamente el antídoto para el coronavirus es el distanciamiento y el uso del tapabocas, y recordando que ser diferente es algo común. Ser diferente es algo común, pero también es algo común entender que no hay limitaciones ni físicas ni mentales para poder comprender los conceptos matemáticos que hoy entendimos en la modalidad de educación especial, gracias a nuestra querida profesora. Y así con ese entusiasmo vamos a avanzar esta vez para comprender con otras herramientas acerca del rombo en nuestras vidas. El rombo, esa figura geométrica que podemos conseguir en distintos lugares y en todo nuestro entorno, pero a continuación lo encontraremos gracias a los siguientes recursos para el aprendizaje. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu sección recursos para el aprendizaje. Una vez más con ustedes, el profesor Gerson José Rubín Gómez, docente de educación media en las áreas de matemáticas y ciencias naturales. Hoy es miércoles de matemática. Para el día de hoy vamos a trabajar con una figura geométrica que es plana, pertenece a la familia de los cuadriláteros y es paralelogramo. Me refiero al rombo. Esta clase está dirigida para los estudiantes de primer año. Por acá, como recurso para el aprendizaje, elabore una lámina con la figura geométrica. ¿Cuál es la figura geométrica? El rombo. Tenemos acá un rombo. Vamos a hacer el estudio y análisis de los elementos que tiene el rombo. Vamos a comenzar por los lados. Fíjense, tienen cuatro lados, por eso pertenece a la familia de los cuadriláteros. Ahora, cada lado tiene la misma longitud. Y los lados se unen por puntos. Y esos puntos se les conoce como los vértices. Es paralelogramo porque el opuesto de cada lado, permiso, voy a utilizar esta regla, es paralelo a él. El opuesto de este lado es este lado que tengo acá y es paralelo. El opuesto de este lado sería este que tengo acá y es paralelo a él. Otro de los elementos que podemos estudiar de un rombo es que sus ángulos internos son diferentes a 90 grados. Si notamos acá, este ángulo y este ángulo que está acá son iguales y son menores que 90 grados. Se le conoce como ángulos agudos. Este ángulo que está acá y este ángulo que tengo acá son iguales y se le conoce como los ángulos obtusos. Es decir, mayor que 90 grados. Otro de los elementos que podemos estudiar del rombo son las diagonales. Tienen dos diagonales que son perpendiculares. Aquí lo podemos observar. Una diagonal y la otra diagonal. Ahora, estas diagonales forman un ángulo recto de 90 grados. Muy bien. Podemos identificar las diagonales como diagonal menor o D sub 1. La otra, diagonal mayor o D sub 2. Es decir, podemos colocarle acá una D minúscula a esta diagonal y a esta diagonal le podemos colocar una D mayúscula para diferenciar. Muy bien. ¿Qué podemos calcular del rombo? En primer lugar, el perímetro. Y el perímetro lo podemos calcular sencillamente sumando cada uno de sus lados. Ya conocemos que la longitud de cada lado es el mismo. Entonces, sumaríamos cada uno de ellos. Otro, otra forma para calcular el perímetro sería tomando uno de sus lados la longitud que tiene y lo multiplicamos por 4, ya que son 4 lados. Dos formas para calcular de forma fácil y sencilla el perímetro de un rombo. Podemos calcular también el área y eso lo hacemos a través de las diagonales. Si tenemos los datos de las diagonales, calculamos el área. Es decir, multiplicamos las dos diagonales y su producto lo dividimos entre 2. Y de esta forma podemos calcular el área de un rombo. Muy bien, continuamos. Observemos las diagonales. Las diagonales forman un ángulo de 90 grados. Es decir, que cada lado del rombo con las diagonales internamente forman un triángulo rectángulo. Si podemos observarlo acá, estos serían los catetos y este sería la hipotenusa. Pero bien, fíjense, vamos a colocarle a cada uno de los triángulos rectángulos que está formado el rombo internamente una cartulina para poderlo identificar y podemos observarlo mejor. Comenzamos por este. Colocamos acá nuestra cartulina. Esto para darle forma internamente a los triángulos rectángulos. O para observarlo mejor. Este de acá. Colocamos esta cartulina con la forma de un triángulo rectángulo. Y de esta manera vamos armando internamente. Dándole forma. Con esta otra. Ubicamos acá. Y seguimos completando. Los triángulos rectángulos. Que tiene el rombo. Y este último. Y completaríamos los cuatro, los cuatro triángulos rectángulos que tiene un rombo. Ustedes en su casa lo pueden elaborar y con más calma. Pueden colocar las cartulinas respectivas dentro del rombo para observar mejor el triángulo rectángulo que se forma internamente. Muy bien, jóvenes. Para culminar, les voy a presentar un juego didáctico. Son unas fichas que con ellas podemos formar una figura geométrica. Ok. Por motivo del tiempo, ya hay alguna ficha que están seleccionadas para ubicarla en su puesto respectivo y así formar las figuras geométricas. Vamos a ir armando, uniéndolas y vamos a observar qué figuras podemos nosotros con ellas formar. Tenemos esta figura, perdón, esta ficha. Colocamos esta otra. Esta otra por acá. Esta otra aquí. Y nos falta una para completar la figura. ¿Qué figura tenemos acá formada, jóvenes? Un triángulo que internamente contiene tres rombos. Muy bien. Hasta acá la clase para el día de hoy. Espero que los recursos que mostré les sirvan para que ustedes puedan, en cierta manera, aumentar ese conocimiento con relación a las figuras geométricas. No me puedo despedir sin antes recordar que tenemos que continuar con las normas de bioseguridad. ¿Cuáles son esas normas? Esenciales. Lavarnos las manos de manera frecuente y utilizar el tapabocas cuando nos encontremos en lugares públicos. Muy bien. Hasta una nueva oportunidad. Muchas bendiciones. Chao. Con esos recursos para el aprendizaje, completamos los objetivos pedagógicos de este miércoles 21 de abril del año 2021. Tercer momento pedagógico en donde nos encontramos con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Otro miércoles que juntos hicimos de matemáticas para la vida. De esa manera pudimos avanzar muchísimo desde primero hasta quinto año de educación media general con los referentes teóricos prácticos, los temas indispensables, los temas generadores y, por supuesto, con toda la familia venezolana que está allá en casa garantizando que estén protegidos y protegidas ante el COVID-19 y sus nuevas variantes. ¿Cómo garantizan eso? Muy sencillo. Sabemos cuidarnos, sabemos cómo hacerlo y para eso siempre mantenemos el distanciamiento físico saludable. Usamos el tapabocas de manera adecuada y lavamos las manos una y otra vez durante al menos 20 segundos con agua y con jabón porque nunca será suficiente cuando se trata de proteger la vida. De la familia venezolana que siempre está conectada con nosotros en todas las plataformas digitales 2.0 que aparecen de inmediato en nuestra pantalla. Así les quiero recomendar la mejor página web de educación de este continente. Se trata de la del Ministerio del Poder Popular para la Educación con su enlace me.gov.be. Pero también tenemos un calendario mensual que los prepara para cada una de las clases y se puede descargar muy fácilmente y además de manera gratuita desde cadafamiliaunascuela.me.gov.be. Recuerden que como les dije al principio las mejores noticias día a día, segundo a segundo están en Twitter, en Instagram y en Facebook como arroba MPP Educación. Y además queremos que ustedes se vean los unos a los otros avanzando en la aventura de saber con esas fotografías, videos y comentarios que nos envían con Twitter arroba familia escuela 1. Y en Instagram y Facebook arroba cadafamiliaunaescuela. Lo fundamental como siempre la etiqueta cadafamiliaunaescuela. Recuerden que si no les quedó claro algún tema de matemática el día de hoy pueden repasar nuevamente la clase si ingresan en nuestra página de YouTube que es cadafamiliaunaescuela.oficial. Pero eso sí, le dan me gusta y lo comparten con amigos y familiares. Lo que si no pueden compartir son las asignaciones y tareas que nos dieron nuestros profesores a nivel nacional el día de hoy. Y por eso yo quiero que ustedes entren en nuestro canal de suscripción en Telegram, ya sea por computadora o por teléfono móvil para cumplir con todas esas maravillosas experiencias. De esta forma nosotros nos despedimos pero los dejamos en la programación educativa de Vive TV que para conocerla la pueden buscar en Instagram y en Facebook como arroba Vive TV Oficial. Y en Twitter arroba Vive TV Oficial 1. Nos despedimos pero les recordamos que nos encontraremos siempre de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿En dónde? En este, nuestro programa, Cada Familia Una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta mañana! ¡Dibújame! 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 ¡Dibújame!